¡Aquí! No sé, hago la vida de las cosas que no puedo imaginar Por favor, yo soy laborante Vivo día a día Toda vez a las 5 de la mañana me levanto ¿Sabe qué? Perdóname que te va a decir Con respeto La gente está deteniendo No importa el año pasado Hay que ver que la ha dado a ustedes ahora Ahora lo que le ha dado a ustedes No entiendo Pero tratemos de hacer rápido las cosas Si llameo, pero la gente no cambia La gente no cambia Estamos decaiendo Si queremos quitar un poco Estamos peor